Don Bukele, Don Bukele hay un tema bastante interesante como para charlar y ver y debatir el tema de las lápidas el tema de las lápidas Hace poco la dirección de centros penales sacó a los reos, a los presos para que fueran a destruir las las lápidas, las tumbas de los pandilleros me gusta que está, en esta imagen está modo focus para que fueran a destruirlas está mega ultra echada está mega ultra echada te destruye con la mirada las lápidas, las tumbas de los pandilleros la gente lo aplaudió, aquí y afuera no solo en El Salvador, afuera de El Salvador las poblaciones de otros países otros pueblos aplaudieron lo que estaba haciéndose acá y obviamente el pueblo salvadoreño pero inmediatamente saltaron algunas organizaciones internacionales y derechos humanos que por qué estábamos violando los derechos de los pandilleros muertos y de los familiares que van a esa tumba a enflorar a su a su ser querido pues al pandillero que murió y que está enterrado ahí es increíble que lo de los derechos humanos estos organismos de los derechos humanos cuando van y matan a un trabajador a un panadero le meten un tiro en el pecho cae seco muerto ahí vos no escuchás a ningún organismo internacional de derechos humanos diciendo los derechos humanos del muerto de la familia arruinaron esto es una locura hay nada ah pero le tocas la lápida que tiene inscripciones de pandillas extremadamente agresivas y que cometieron una cantidad de asesinatos tremendas en este país le sacas esas inscripciones y te vienen los de los derechos humanos a decirte que estás mal lo que estás haciendo porque estás haciendo que el mismo delincuente que está recluido de su libertad salga a hacer alguna tarea proactiva y devolverle algo a la sociedad que en este caso sea limpiar estas imágenes tan agresivas y que tanto daño le hicieron a su sociedad ah no pero eso es en contra de los derechos humanos del pobre reo y de bueno el muerto que tiene sus inscripciones y sus cosas que hay que respetar me remonto un poco más atrás y algunos de ustedes se van a reír pero por qué por ejemplo está bien esto no tiene nada que ver pero es algo que en realidad para mí tiene que ver en 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 lo agresivo que es para con para con ciertas cosas el humano por ejemplo los egipcios se tomaron montones de años desarrollo de tecnología en momificar a sus seres queridos a bueno a sus personas importantes también porque no a todos los momificaban eran gente digamos que tenía algún estatus social importante dentro de su de su civilización pero llegó a la modernidad descubrieron que había gente enterrada en ciertos lugares en ciertos templos que habían preparado para para guardarlos ahí para que descansara porque bajo sus creencias no bajo las creencias del cristianismo que parece que es el único que tiene la verdad en base a lo que es religión no a nivel mundial es el que domina bueno creo que no creo que la religión hindú creo que son más cantidad en total la verdad que no sé bien los números pero en nivel fuerza a nivel de lo que dominaron en el mundo el cristianismo lo hizo de manera bastante bastante agresiva pero nuestra modernidad fue a destruir templos a destruir tumbas de gente y nadie nunca dijo che esa persona que está ahí que está momificada que está no tiene derecho a descansar en paz bajo sus propias creencias que por algo se tomaron todo el tiempo incluso imagínate si tuvieran razón yo soy agnóstico yo no creo en la vida después de la muerte no creo en no creo en dioses no creo en eso yo no respeto a cada persona que que piense de otra manera nunca me meto con las creencias del otro es simplemente lo que yo creo creo que la religión hace muy bien a muchas personas pero me parece una locura que vayan y le como se murió hace 3.000 o 4.000 años voy las rompo la tumba los saco mirá acá está la momia acá está este es Tutankamón o este este muchacho vivió hace tanto y le removimos todo me parece que si vas a tener respeto también tienes que tener respeto hacia atrás ¿no? esa persona digamos cuando un muerto deja de tener derechos bueno deja de ser humano en el momento que muere ¿no? en realidad pero como que durante un tiempo le respetan los derechos como si se hubiera siendo un humano y ya no es un muerto un cuerpo es interesante a nivel filosófico al menos no tiene mucho que ver con esto perdón por por lo que traje pero algo como para que en una escena familiar o algo debatan con sus familiares y más si son creyentes o creen en ciertas cosas a mí no porque yo digo la verdad que como yo soy agnóstico yo no creo que realmente les cambien en algo pero una persona creyente sí esas personas que están enterradas de esa manera creían en algo fuertemente y yo creo que nadie en la faz de la tierra le puede decir a esa persona si está en lo cierto o no porque él ya trascendió él sí te lo podría responder pero vos estando vivo vos no lo podrías responder si hay vida después de la muerte y todo así que me parece bastante interesante yo creo que les puede dar a ustedes una charla ahora que se viene navidad año nuevo en la familia y más con la gente creyente lo pueden la pueden llevar para para su lado pero volvamos al al tópico que nos que nos llama en este video bueno en primer lugar nosotros no estamos prohibiendo que los pandilleros tengan tumba lo que estamos prohibiendo es que la tumba diga mara salvatrucha o que diga pandilla barrio 18 simple y sencillamente porque en el salvador a partir de la aprobación de la ley de proscripción de pandillas están prohibidos esos símbolos muy bien no se puede tener símbolo de pandilla en ningún lado ni en el grafiti ni en la casa ni en el cuerpo ni en la tumba veamos el caso de Alemania por ejemplo ojo no estoy criticando Alemania me parece excelente lo que hicieron pero como yo dije una vez si queremos ser como los países desarrollados que va a tardar mucho pero si queremos ser como ellos tenemos que hacer lo que ellos han hecho y lo que ellos hacen no lo que ellos dicen que hagamos cuando Alemania cuando los aliados le ganaron al nazismo en Alemania los nazis una gran cantidad de los alemanes eran nazis obviamente entonces para desnazificar Alemania se implementaron varias estrategias fuertes que todavía están vigentes esas leyes en Alemania y una de ellas por ejemplo es que no se puede tener una esvástica el símbolo de la simbología nazi no solo la esvástica pero todas y principalmente esa que es la la más conocida son prohibidas en Alemania no son prohibidas en Estados Unidos no son prohibidas en El Salvador no son prohibidas en Guatemala porque nosotros nunca tuvimos el problema del nazismo son mucho más significativas en ese lugar entonces para nosotros a mi me ofende una esvástica pero nunca hemos tenido ese problema aquí entonces no tenemos que estar tan activamente persiguiendo las esvásticas pero ahí en Alemania que tuvieron ese problema la prohibieron y no solo la prohibieron en papel fueron a destruir toda la simbología nazi que existía en todo el país edificios públicos estampillas cartas papel membretado rótulos banderas vehículos todo todo lo que tuviera simbología nazi tenía que ser destruido incluyendo las tumbas y no solo en Alemania yo creo que acá en Argentina también ahí no se puede comercializar por ejemplo ese tipo de productos sé que igual se consiguen porque en Argentina podés comprar un orangután si querés o sea básicamente podés hacer lo que vos quieras podés comprar absolutamente lo que quieras lo que no quiere decir que es legal nosotros siempre vivimos con lo ilegal lo ilegal todo junto todo mezclado pero tampoco significa para nosotros la esvástica no significa lo que significa para Alemania o para otro momento histórico lo que sí puedo entender perfectamente es lo que le pasa al Salvador y que representa para ellos la simbología de esas pandillas es continuar perpetuando que eso se permita que esa cultura trascienda se reivindiquen algunos momentos históricos se reivindiquen esas prácticas y está bien que las prohíban por completo o sea hay que tratar de destruirlo de raíz el problema y tienen que dejar sanar ¿por qué? porque para romper algo que estaba tan entrelazado con la sociedad alemana no sólo bastaba con capturar a los líderes de los nazis y matarlos como hicieron ellos sino que había que borrar toda la ideología nazi de la sociedad alemana y al día de hoy en el año 2022 todavía es ilegal en Alemania portar una esvástica un símbolo nazi es prohibido en Alemania tampoco se puede hacer una manifestación que iba a ir a Hitler es prohibido en Alemania no se puede porque ellos tenían que borrar el nazismo y para borrar el nazismo tenían que ser duros con la ideología nazi no únicamente apresar a los nazis entonces nosotros en El Salvador gracias a Dios nunca hemos tenido un problema de nazismo pero sí hemos tenido un problema de pandillas similar porque no solo han hecho mucho daño como los nazis no solo han sido despiadados como los nazis no solo han sido crueles como los nazis sino que además están entrelazados en la sociedad salvadoreña están en todos lados hasta en los cementerios a mí me parece me parece espectacular que haga lo que está haciendo y se nota que estudia muchísimo y trae algunas de las cosas que le parece que son buenas para implementarlas se implementa para que se recupere El Salvador porque a ver en este momento están muy bien con respecto a lo que es la seguridad pero no pueden aflojar no pueden sacar el pie del acelerador no pueden frenar porque donde vos das el espacio todo eso te vuelve a reaparecer rápidamente se vuelve a reivindicar empiezan a aparecer grupos empieza a aparecer lo mismo y empiezan a utilizar esto y arranca un ida y vuelta vuelven a aparecer esos grupos y ahora con más violencia porque hay que vengarse de lo que pasó entonces no podés dejar que crezca en algún momento no hay que soltarle no le pueden soltar el pie del acelerador lo que vimos hace unas semanas de que había un tipo que le estaba pidiendo plata o el documento a un a un delivery y ese mismo día lo fueron a apresar al tipo porque estaba actuando de manera de manera mafiosa como actuaban las maras en su pasado le fueron a buscar al tipo y ese mismo día lo apresaron con ese nivel de de rapidez tienen que no dejar que ninguna maleza ninguna rama torcida avance y se organice y cada vez se enmarañe más y les vuelva a pasar lo que ya les pasó no pueden soltar tenés que ir con todo bueno gente si lo están viendo en youtube les mando un abrazo cuídense nos vemos en el próximo video adiós chau chau